NOS Relaciones Humanas NOS Relaciones Humanas, ahora vamos. Entonces cuando fundamos NOS con este grupo de amigos y yo elegí que fuese ese el nombre, NOS, en aquel momento le colocamos constelaciones familiares y soluciones sistémicas y al poco tiempo yo le cambié entre soluciones sistémicas por relaciones humanas. Calculo que hacia fines del 2006 ya ocupábamos 2007 relaciones humanas. ¿Y por qué? Porque siempre hubo una fricción entre si constelaciones era psicología o no era psicología, en los ámbitos de aplicación. Yo no soy psicóloga, entonces se decía que yo no podía constelar y a mi entender lo que sucedía era que estábamos viendo relaciones humanas. No estábamos viendo una intervención de psicología. Yo no era psicóloga, no hacía psicología. En mi sala siempre había un psicólogo de respaldo, derivada a otros psicólogos cuando veía que no podía. Y en esto quiero hacer una aclaración. No hace falta que yo sea psicóloga para darme cuenta si una persona está en sus cabales totales o yo no puedo. ¿Se entiende esto? Es decir, cuando estamos así a ver si nos podemos comunicar o no, nos pasa un montón de veces con la gente y decimos, no, esta persona no está bien. Es decir, sin dar diagnósticos, sin ser psicóloga, todos sabemos cuándo es nuestro límite de comunicación con alguien, ¿no? Entonces, y empecé a ver que se podía aplicar no solo a la terapia. La gente constelaba diferentes cosas. Constelaba tener un hijo enfermo, constelaba su propia enfermedad, constelaba conflictos que lo bloqueaban en la vida. No todo era psicología para mí. Quizá porque no vengo del palo de la psicología, ¿no? Hallaba de mucha fuerza el hecho de que las constelaciones ponían a la persona en su máximo potencial. Es decir, veía que las constelaciones familiares eran una excusa para crecer. Veía que era una herramienta muy válida para que las personas volvieran a resonar con la corriente de la vida. Volvieran a ver que aquello que los obstruía del vivir podía ser un acto de amor. Entonces, y veía que mejoraba las relaciones. Claro. Y que se ocupaba en todos lugares. Entonces dije, es, no son soluciones. Lo que Bergerlinger muestra es una ayuda a la vida. Y desde ese lugar se puede aplicar a todas las relaciones. Y ahí cambiamos el nombre. Año 2007.